Por primera vez en España, los ciudadanos pueden sacar su certificado electrónico sin tener que desplazarse para acreditar su identidad. A través de certificadoelectronico.es, web lanzada por la empresa BigWortech, cualquier usuario puede acceder y descargarse su certificado digital sin salir de casa, de forma 100% online. La alternativa online a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con la misma seguridad y fiabilidad. Nuestro producto cumple todas las exigencias en materia de seguridad, de hecho cumple las mismas que los certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nuestra empresa está acreditada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como prestador de servicios electrónicos de confianza cualificada. Somos la primera empresa en España que ha creado una plataforma para la emisión de estos certificados online y a distancia. Los pasos son muy sencillos. Tras registrarse a través de la web o de la app, el usuario deberá mostrar su rostro a la webcam y a continuación enseñar a cámara su DNI o pasaporte por ambas caras. Una persona autorizada se encarga de revisar toda esta información. Una vez comprobados los datos, envía su certificado al correo electrónico del ciudadano en un proceso verificado por mensaje SMS. Ha sido súper sencillo y muy rápido además. Lo he tenido en unos minutos y además he podido evitarme los desplazamientos. Así que estoy muy contenta. Además de la facilidad y la rapidez para conseguir el certificado digital, el equipo de soporte se encuentra disponible para resolver cualquier duda y ayudar en el proceso de instalación del certificado en los dispositivos de los usuarios. Nuestro trabajo consiste en prestar atención e información a los usuarios. Básicamente ayudamos en la descarga, instalación y si el cliente lo requiere, finalización del trámite en las distintas sedes electrónicas de las administraciones públicas. En España se hacen unos 3 millones de certificados electrónicos todos los años. Lo que aporta certificado electrónico.es a todo esto es la posibilidad de hacerlo en primer lugar mucho más rápido de lo que se hace hasta ahora y en segundo lugar evitar el desplazamiento. Que para muchas personas, personas mayores, gente que está hospitalizada, actualmente le supone un gran problema. Obtener el certificado digital sin salir de casa por fin es posible, con total seguridad y en pocos clics. Obtener el certificado digital sin salir de casa. Obtener el certificado digital sin salir de casa.